Tengo billete y tu novio no Y tu me buscas porque soy el mejor Baby como tu no hay mas Cuando te encima de mi Baby como tu no hay mas Te llamo y dices que si Baby como tu no hay mas Contigo me descontrolo Baby como tu no hay mas Baby como tu no hay mas Nunca dices que no La llamé y me contestó Y en el momento me preguntó Que por qué con ella me pongo loco Y en poco tiempo se apareció Y sin pensarlo se me montó Y entrando en calor la ropa se quitó Y cada vez que se cita Quiere que el pegue se lo repita